¿Qué es la viruela del mono? En Europa hay dos modelos, dos marcas, la Invanés y la Gineos. Y en Europa se comercializa la Invanés y en Estados Unidos la Gineos. Pero da igual, valen igual las dos. De hecho, es un único laboratorio el que hace todas las vacunas, por eso tenemos tan pocas. Y en España en este momento se usan las dos, o sea, da igual una o la otra. Bueno, lo que se recomienda, otra cosa es que se haga. Es dos dosis con un intervalo mínimo, entre las dos dosis tiene que ser de 28 días por lo menos. Como no hay muchas dosis, por lo que hemos comentado, porque solo lo hace un laboratorio y es para todo el mundo, o al menos para todos los países civilizados, pues hay más que escasez, está muy limitado. Y entonces lo que se hace es poner una dosis ahora y la segunda. Como lo mínimo son 28 días, pueden esperar más y cuando haya más vacunas se pondrá la segunda. Pero ¿qué ocurre en las personas inmunodeprimidas? En esos casos sí que se hacen las dos dosis y con esa pauta. ¿Qué podemos hacer los médicos de familia? Los médicos de familia tenemos una ventaja, como al igual que Hermes, tenemos una noble faceta por un lugar, conocimientos adecuados. Y en segundo lugar, pues un contacto con el paciente y una confianza que nos permite abordar este problema con ellos. A diferencia de otras especialidades, lo primero, y es importante, es escuchar. Escuchar la historia y validar su experiencia. Se quejan los pacientes de COVID persistente, de que no tengo nada, de que el médico no me hace ni caso, que es que estoy loca, que es como la fibromialgia, que pasa olímpicamente de mí y se sienten como desamparados. Entonces yo creo que lo primero es la empatía. Y después es un poco lo planteo ahí, ¿no? Para diagnosticar COVID persistente hay que excluir todos los diagnósticos alternativos. Cuando no hay, es triste, pero es así, cuando no hay otra causa que lo pueda explicar y ha tenido antecedentes de COVID persistente, lo tendríamos que diagnosticar de esa forma. Hay que brindar una atención holística, una atención integral y longitudina de este tipo de pacientes. Hay que hacer toda la analítica y pruebas complementarias que consideremos adecuadas para descartar otros procesos. Hay que manejar los síntomas específicos y hay que tener cuidado con las banderas rojas. El COVID persistente, que es una condición compleja, con síntomas heterogéneos prolongados, que hay una definición que no es uniforme y que hay carencias en la práctica clínica, que se estima que la prevalencia es del 12%, que hay tres mecanismos en la fisiopatología, que es tanto el daño directo, la alteración inmune e inflamación, y una respuesta fisiológica inadecuada, que disminuye la calidad de vida, que hay 287 fenotipos, que hay que agruparlos de alguna forma, que la base de la atención de tratamiento es una atención holística, que las vacunas son beneficiosas, que hay un conocimiento deficitario y que cambia sobre el tema, y que la competencia, la atención a los pacientes con COVID persistente, es una competencia de los médicos de familia. Gracias. 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 Gracias.